Duna presenta, Hablemos en off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERD Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socovesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en off, en Radio Duna. Esa literatura es tuya, no es mía, porque tiene demasiada plata adentro. Muy buenos días, Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo es usted? Bien, no he alcanzado a leer los diarios esta mañana. He leído cosas, pero no he leído lo del deporte para ver quién va a puntero. Déjame mirar. Voy a mirar la tabla de posiciones porque no la he visto. No, yo quiero saber... ¿Es católica, supongo? ¿Cómo van las libertadores? Ahí se jugó un campeonato nacional. 18 puntos, católica, 15 lados. Vamos, sigamos. ¿Cómo van las libertadores? Maduren, por favor. Pero si es que partir por la tabla de posiciones es sano. Te lo trae. Ahora que te conviene. Antes del jugo de naranja, la tabla de posiciones. Exactamente. Ya, bueno. Será. Don... Tenemos invitados. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo se llama? Gerardo Varela, ministro de Educación. Como tú, usted, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo. Buenos días, Matías. ¿Cómo le va? Me siento un poco agredido. Venía, pero bueno. Que bueno, estamos bien en este lado de la mesa, entonces. No, no, en todo este lado de la mesa. En todo este lado de la mesa. Si no hace por hacerme... Consuelo, si es por hacerme bullying a mí. Es por hacerme bullying. No puede evitarlo. Ya puedo preguntar cómo va la U y empieza con todas las tonteras aquellas, digamos. Ministro, ¿cómo esperaba que fuera...? Yo quiero saber cómo era la católica en los libertadores. ¿Cómo esperaba que fueran tomadas sus palabras, titular la tercera ayer, sobre que el tiempo de las marchas ya pasó? Y la respuesta, naturalmente, fue que es imposible que pasen las marchas o salir a protestar. Nos encantaría estar en la sala de clases, pero no se puede ver en la calle. Porque faltan muchas cosas. ¿Son incompatibles las manifestaciones públicas con cierta, digamos, prudencia y con cierta periodicidad respecto de estar en las salas de clases? A ver, entre las pocas cosas que van quedando gratis, una es expresarse, digamos. Las marchas son una expresión de la libertad de reunión, de la libertad de asociación, de la libertad de expresión. Y, por supuesto, nada que yo diga o haga puede evitar que los estudiantes decidan o no marchar. La pregunta es si eso ayuda o no ayuda a la convivencia en el país, si ayuda o no ayuda al mejoramiento de la calidad de la educación. No hay dos opiniones en Chile cuando uno conversa con toda la gente experta y que se dedica a la educación de que hoy día el foco debiera estar en la calidad de la educación. Y la pregunta, entonces, si esas marchas van a ayudar o no a la educación en el sentido que la calidad de la educación es un partido que se está jugando en las aulas y que debe jugarse ahí. Debe jugarse con los profesores, con los directores. Hay tremendas modificaciones legales hoy día que fueron aprobadas en el Congreso y que es necesario implementar. Ministro, ¿quiere decir que no queda, entonces, en la cancha de lo legislativo, en la cancha de lo técnico, en la cancha de lo que se haya que discutir? ¿Ya no queda más? ¿Ahora solo falta implementar? Siempre va a haber más. La pregunta es si ese beneficio marginal justifica paralizaciones como las que vimos los últimos cinco años en Chile, digamos. Yo creo que hoy día, y lo escribí en mi columna de despedida, como dice el Eclesiaste, hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Yo creo que hoy día hay que ver que estas modificaciones ambiciosas, de una extensión importante, vean la vida real, vean cómo se aplican, vean los efectos que tiene. Y después podrá venir el tiempo de las marchas, digamos. Era una expresión en ese contexto la que utilicé. Ahora, pero también hay un concepto. Una cosa es que no tengo la impresión que nadie esté disponible para coartar el derecho a expresión. Otro distinto es cuando choca el interés de los que quieren tener clase con los que no quieren tener clase. O sea, si estamos hablando de una marcha al mes, probablemente sea hasta sana. Distinto es que se tomen colegios y que se impida el funcionamiento del sistema educativo, digo. Sí, lo que pasa es que esto es como el huevo de gallina, ¿qué es lo que está primero? Bueno, primero, los países con mejor calidad educativa, no hay gente que marche, digamos. Y no se llegó a esa calidad precisamente por las marchas. Se llegó por un esfuerzo significativo público-privado en el desarrollo de la educación. Chile está en esa ruta. El esfuerzo económico que estamos haciendo todos los chilenos por mejorar la educación es importante. Son 18.500 millones de dólares, Nicolás, que no es trivial lo que se está invirtiendo en la educación. Es un cuarto el presupuesto fiscal. Para hacerte una idea, el PIB de Paraguay son 27.000 millones. O sea, estamos invirtiendo dos tercios de la economía paraguaya todos los años en educación. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad enorme de todos los chilenos, pero en particular de los estudiantes, de honrar ese esfuerzo que están haciendo los millones chilenos. Ministro, durante mucho tiempo, los esfuerzos fueron primero en intentar igualar las remuneraciones de los profesores. No se logró demasiado. Después en infraestructura. Se gastó mucho en ladrillos. Ahora estamos gastando en gratuidad. ¿Estamos gastando lo que corresponde? ¿Hemos gastado en lo que corresponde? Quisiera creer que más que gasto esto es inversión. ¿Inversión en gratuidad? Es inversión en educación. Y la gratuidad es una forma de financiar esa educación, digamos. Bueno, cuando me preguntan si es un bien económico, no es un bien económico, si es un derecho, no es un derecho, yo creo que es una dicotomía falsa. Es las dos cosas al mismo tiempo, digamos. Es un bien económico, si no, no costaría 18.500 millones de dólares al año. Es como la discusión que yo tengo con mis niños con la luz eléctrica. Ellos creen que es un derecho y yo digo, no, si yo la estoy pagando. Y por eso que ellos prenden y no se preocupan demasiado, parece que el Estado Nacional me cae si yo voy apagando luces, digamos. Aquí lo que hay es que todos los chilenos, y por buenas razones, han decidido financiar la educación de los que van a la educación superior. La educación es gratis en Chile y es un derecho hace muchos años, digamos, desde la Constitución de 1833, que está como derecho. Y la educación pública, gratuita, hasta cuarto medio, está instalada desde antes de lo que me podría recordar, digamos. ¿Cómo se siente administrando toda la aplicación de una reforma educacional en la que usted no cree, que usted no comparte? No, no es que yo no comparta la reforma educacional. Yo creo que la educación en Chile requería reformas importantes. Lo que aquí se ha llevado a nivel de principio es una cuestión simplemente de instrumento, que es la gratuidad. La gratuidad es un instrumento de financiamiento, existiendo becas, existiendo créditos, hay otras formas que pueden ser menos regresivas de financiar educación. Por eso que, la verdad que yo me siento cómodo desde el punto de vista de que los legisladores, que son los que representan la voluntad popular en definitiva, transversalmente, aprobaron un sistema de financiamiento que es el que todos los chilenos han decidido que sea el que se utilice para la educación superior. A pesar de que hay formas menos regresivas de financiar la educación, el presidente para el cual usted trabaja, el presidente de todos los chilenos, apoya y finalmente fue en una declaración de campaña en su minuto, apoya la gratuidad también. Por eso yo he vuelto a tener jefe. El jefe decidió que la educación gratuita llegó para quedarse y que debo implementarla teniendo cuidado que no produzca los efectos que se han visto en otras partes cuando se aplica esa gratuidad. Lo conocemos en Argentina, que hubo un deterioro en la educación pública, lo conocimos en Inglaterra, con también deterioro y acortamiento de carrera. O sea, hay riesgo. Uno de los que yo visualizo y que he anunciado es la pérdida de autonomía. Los chilenos queremos mucho la autonomía de proyectos educativos y que el que pone la plata no ponga las reglas necesariamente. El Estado, invirtiendo en educación y pasándole plata a las universidades, no puede terminar lesionando la libertad de cátedra o la autonomía universitaria. Entonces hay delicados equilibrios que hay que mantener. ¿Y ahí qué margen tiene para aumentar o evitar que se limite la autonomía? Porque otro de los problemas que usted ha descrito también en el periodo antes de ser ministro... Bueno, usted decía que lo peor que ha hecho este gobierno es negar a la educación su naturaleza de bien económico, limitar la autonomía universitaria, impedir el correcto financiamiento, desincentivar la competencia, regalar plata a los universitarios que van a ser unos privilegiados. Es que esto es un tema relevante porque si uno concede el punto de que este es un bien libre y no un bien económico, se le pierde el respeto al esfuerzo que están haciendo los millones de chilenos en financiarlo. Cuando la señora Juanita va a la feria y compra cinco tomates, paga seis. Ese sexto tomate que no le entregan y que paga se llama IVA. Y un cuarto de ese tomate está dedicado a la educación. A mi juicio debemos honrar a la señora Juanita y a los millones de chilenos diciéndole que la educación no es gratis. La van a pagar todos los chilenos para que los estudiantes puedan ejercer el derecho de estudiar y en lo posible después retribuir a su país. Por eso que es relevante también conciliarlo con otra promesa de campaña que es la que ha hecho el presidente Piñera que es la necesidad de recobrar el crecimiento económico. Sin crecimiento económico la inversión en gratuidad que haremos va a ser muy mala porque vamos a estar educando cesante o inmigrante. No queremos eso, queremos que los chilenos que se educan cumplan con su rol social en Chile, trabajen en Chile, paguen impuestos en Chile y sigan financiando a las generaciones que vienen. ¿Cómo se refiere a inmigrantes? ¿Se refiere a chilenos que se habrían obligado a irse? Lo que nosotros nos beneficiamos, Estados Unidos se beneficia. Nosotros hoy día no estamos beneficiando, por ejemplo, de miles de argentinos que se vinieron en la época dura de Argentina a trabajar a Chile. O nos beneficiamos de los venezolanos. La mayoría, estamos con el ministro Gerardo Varela, ministro de Educación, la mayoría de las entrevistas que uno sostiene sobre educación son acotadas en el tiempo y la mayoría se lo lleva a los universitarios. Y sabemos que el rendimiento social, por si decirlo en el mediano y largo plazo, es si ese tiempo y los recursos fueran a los más chiquititos. ¿Qué planes tiene usted para realmente cambiar el rumbo de la educación en la edad temprana de un joven? Mira, lo dice el programa, lo he dicho yo en mis apariciones públicas, de que hoy día el foco debe estar en aquellos que no marchan, que no tienen voz, digamos, porque tampoco hay dos opiniones respecto a que el partido de la calidad de la educación se juega en la primera infancia, en la temprana edad. La cifra hoy día, que me dio la ministra del piano en el, no sé si cambio el mando en la palabra, pero en la transferencia del ministerio me dijo que hoy día el 60% de los niños segundo básico no entienden bien lo que leen. Un niño que a esa altura no entiende bien lo que lee, después incapaz de aprender inglés, que otras las cosas que queremos meter en el programa, incapaz de aprender matemáticas. O sea, aquí hay un foco en la primera infancia que es relevante. El foco en la primera infancia va a seguir el camino que ha seguido el resto de la educación en Chile. Lo primero va a ampliar cobertura, tenemos un serio déficit de cobertura. Pero el problema es que la cobertura, si no va acompañada de calidad... ¿Pero un serio déficit de cobertura en educación temprana? Temprana, temprana. Antes de pre-hinder, sí. Pre-básicas a las coberturas. Educación inicial. Inicial, sí. Ahí es donde tenemos problemas. Porque la otra está cubierta. Sí, la otra está cubierta. La otra está cubierta. Entonces, ahí la verdad que hay que hacer un esfuerzo enorme en mejorar cobertura, pero también en mejorar la sala de clases. Hoy día, un niño de esa edad que está cuatro horas en el jardín, el promedio de las mediciones de cuánto dedican a educación es alrededor de doce minutos de las cuatro horas. Un estándar bueno internacional es dos horas. Nosotros quisiéramos, lo de los doce minutos, llegar a una hora, que es donde algunas fundaciones privadas están lográndolo. O sea, yo creo que hay un esfuerzo importante de mejorar la sala de clases. Y para eso hay que trabajar con los profesores y con los directores. Son ellos los que saben cómo hacerlo, qué ayuda les podemos dar. No les vamos a decir nosotros del ministerio cómo hacerlo, queremos escucharlo. Yo me he estado reuniendo con mucha gente y vamos a anunciar en algún minuto cuál es el plan de mejoramiento de educación. Sobre todo fundado en el mejoramiento de vocabulario y lectura. Porque esa es la base sobre la cual se construye el resto de la educación en Chile. Ministro, si uno ve las reacciones, Matías empezaba a su entrevista ayer en el diario de la tercera. Sí. Uno ve sus reacciones. Básicamente hay una suerte de profecía autocumplida respecto a lo que usted va a hacer. O lo que usted va a resultar. O sea, no sé si es una profecía, no sé si... Yo creo que algunos quieren que sea autocumplida. No sé si es el término más correcto. A ver, hoy día haría la impresión que en educación hay relativamente poco para hacer. Hay muchísimo, pero se puede hacer poco porque hay pocos recursos. Y hay marcos legales bastante estrechos a partir de la herencia que quedaron las leyes. Entonces, ¿cómo finalmente nos vamos a pasar todo su periodo discutiendo si la educación es o no un bien económico? Si usted está o no alineado con el presidente, si usted viene o no con una rechazcadora. A ver, yo creo que aquí hay cosas que son datos y otras cosas que no son datos. Es un dato del presupuesto que se tiene. Pero el cómo se invierte, los énfasis que se dan, no es un dato. Y yo creo que hay bastante... No sé si bastante flexibilidad, pero hay flexibilidad. Sobre todo en capacidad de gestión, Matías. El jueves fue la inauguración del año académico del Colegio Melipilla. Tiene la misma plata que tenía hace dos años y sin embargo sus resultados se han revertido. El colegio municipal. Colegio municipal, sí. Recuperaron matrícula, por ejemplo. Cosa que no se veía hace muchos años. O sea, con buena gestión y con los mismos recursos se puede mejorar. Nosotros hemos dicho que vamos a hacer un análisis profundo, que ya lo empezó la ministra del Piano por lo demás. Ella hizo un levantamiento de todas las obligaciones que debe cumplir un sostenedor. Son cerca de 1.800. Entonces, vamos a hacer un... ¿Son 1.800 reportes? 1.800 obligaciones distintas para diferentes autoridades que debieran sintetizarse y simplificarse de manera que el sostenedor, el director de colegio y los profesores puedan dedicar su tiempo no a reportar a distintas autoridades públicas, sino que fundamentalmente a la sala de clases. Entonces, ahí la ganancia de tiempo académico que se puede lograr es monumental. Y eso de gestión no requiere plata, digamos. Hay directores que alegan que hasta el 70% de su tiempo lo pasan llenando planilla y respondiendo, por así decirlo, preguntas a las autoridades locales de educación. Efectivamente. Y son los especialistas en educación los que lideran un colegio. Entonces, es bien... O sea, mientras más funcionarios tengamos en el Mineduc, más información le van a pedir a los colegios, porque lo que no sube es el número de fiscalizados, digamos. Entonces, yo creo que aquí hay que mantener un delicado equilibrio entre la custodia de los dineros públicos, que no pueden destinarse a cualquier fin, pero el respeto por el tiempo académico de directores y profesores. Ahí es de donde se recupera la calidad de la educación, porque es el tiempo que dedican a la sala y a la academia y a los niños. ¿Se ha reunido con los estudiantes? No, no me he reunido con los estudiantes. Tengo pendiente una audiencia que me han pedido y la tengo que conceder. Lo que pasa es que llevo una semana en el cargo y ha sido, la verdad, que bastante protocolar. Entre Tedeum ecuménico y al Congreso no ha habido demasiado tiempo, pero ya habrá tiempo para los estudiantes, por supuesto. Ellos estaban ingresando recién a clases. ¿Y formalmente tampoco he conversado con alguno, que tenga con alguno más cercanía, porque no siempre parte por el humano? Sí, bueno, tengo mucha gente joven, me he preocupado de rodearme de gente joven en el ministerio, que precisamente tiene una llegada a un grupo etario al cual yo solo llego a través de mis niños, digamos, y sus amigos. Pero sí, yo tengo contacto con muchos estudiantes. Me llamó la atención en la entrevista que dio ayer en el diario La Tercera, que dijo que había modificado su posición sobre algunas cosas, que había aprendido algunas cosas. Por ejemplo, en la tómbola. Usted hizo críticas, pero feroces en alguna de sus columnas, a la tómbola, que cómo el Estado podía decidir mejor que un papá, qué colegio iban a ir los niños, que eso... Lo que pasa es que yo creo que esto deriva de un error comunicacional del gobierno anterior que lo bautizó como tómbola en su origen. Y para mí las tómbolas tienen un componente aleatorio que precisamente me parece muy inconveniente a efectos de elegir la educación de los niños. Yo no aceptaría que a mi hijo me lo tiraran a cualquier colegio en función de una tómbola. Pero usted como columnista no averiguaba, o sea, decía que había que ser el faradón de los ineptos para pensar que el Estado y su lotería sabían mejor que los papás lo que necesitaban los niños, y lo escribía así nomás, sin averiguar... No, porque después se corrigió. Al principio se habló de tómbola cuando no existía sistema. Después, cuando salió sistema, yo no escribí más en contra del sistema. Al contrario, me preocupé de informarme. Y después, entonces, ahora que estoy encima del tema, ya sé que tiene problemas, pero es un proceso de selección que lo que busca es hacer cuadrar oferta con demanda. En ese sentido, lo que busca es respetar las preferencias teniendo total transparencia de los distintos colegios que están accesibles dentro de una determinada zona. Siendo eso así, me parece que es un sistema tan bueno o malo como cualquier otro, digamos, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Lo que pasa es que originalmente se planteó como aleatorio para terminar con la selección. Y la selección, a mi juicio, debiera tener algo que ver en la forma que educamos a nuestros niños, porque todos queremos que vayan a un colegio. Fíjese que la principal razón por la cual los padres dirigen el colegio de niños consuelo es la seguridad. La seguridad, claro. Sí, claro. Por eso que aquí en Providencia o en Santiago el 70% de los niños no vienen de la comuna. Miren de otro lado. La seguridad, el clima interno, el colegio. Nosotros tenemos que respetar lo que quiere la gente. El proceso de selección tiene que recoger eso. Pero lo recoge hoy en día, ¿o no? ¿De acuerdo a las preferencias que ponen los papás? Relativamente. ¿Y eso se va a poder ajustar? ¿Considerando que ya es ley? Sí, sí. Sí, porque en la ley no están los detalles. En los detalles hay que hablarlo con los ingenieros de la Chile, que son los que han desarrollado estos algoritmos. Tiene ciertas virtudes el tema en el sentido de que muestra el pano completo de alternativas dentro de una comuna. A veces uno queda sesgado por el colegio que tiene más cerca y no sabe cuáles son los mejores y peores y cuáles son las alternativas educacionales. Lo importante es que la selección siga mostrando el menú completo de alternativas que existen en una comuna y particularmente la diversidad de proyectos educativos que es algo que los padres quieren tener distintas alternativas a la vista. Ministro Gerardo Varela, Ministro de Educación, usted ha hablado de los 18.500 millones de dólares que es el presupuesto. En el gobierno anterior se habló mucho y se discutió mucho, claro, sobre distintas reformas que son la gratuidad, las reformas en distintos ámbitos, pero se habló poco porque pasó más bien rápido y con bastante consenso la carrera docente, que es una reforma bien estructural, bien importante, no sé cuál es su mirada sobre este proyecto de carrera docente que se aprobó en torno a mil millones de dólares, creo que es el aumento final en... 2.500. O 2.500 en régimen, ¿no es cierto? Sí, sí. Para el sueldo, salario de los profesores. ¿Cómo ha visto usted? Porque eso es requerente y contraimportante. Todos los expertos, o muchos, dicen que el techo de la calidad de la educación son sus profesores. O sea, si nosotros tenemos mejores profesores, puede subir más la educación, de lo contrario, el techo es chatito. ¿A usted le parece que es buena esa ley? ¿Cómo se está implementando? ¿Cuáles son las expectativas? Y en una de esas, mejorar. ¿Y cómo mejorar el plan de los profesores? Eh, qué bueno que me preguntes esto, Matías, porque yo contra la carrera docente jamás escribí, digamos. No, 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 tranquilo. No, para que la consuelo no me rete. Al contrario, yo creo que... Yo le agradezco a Google nomás esto, porque imagínese. No, yo creo que reconoce el esfuerzo que miles de profesores hacen por la educación de nuestros niños. No va a haber buena educación si no hay buenos profesores y bien remunerados y reconocidas su dignidad. Reconocidas socialmente. Exactamente. Lo que vemos en países que admiramos con las debidas reservas, digamos, pero que admiramos como la educación en Finlandia y un reconocimiento de la dignidad y de la estatura profesional de un profesor que es lo que uno debiera creer y aspirar en Chile, digamos. Ahora, la ley de carrera docente tiene algunas imperfecciones. Yo el otro día me junté con el presidente y mañana, de hecho, tengo reunión con el colegio de profesores, porque hay temas que yo quisiera trabajar con ellos juntos para ver cómo se resuelven, digamos. Uno de esos, por ejemplo, es que los profesores de a 25% anuales se van calificando, entonces se pueden producir diferencias de remuneraciones relevantes entre pares, producto del timing de... Cuando le toca, cuatro años de diferencia entre uno y otro. Exactamente. Entonces, yo creo que hay temas que hay que revisar en esto. De nuevo, yo no creo que aquí haya un problema ideológico, yo creo que aquí simplemente es un problema de restricciones presupuestarias, pero es bastante transversal el reconocimiento que hay que hacer a la dignidad de los profesores y al esfuerzo que... ¿Tiene algún idea al respecto, más allá de lo remuneracional, de cómo hacer de una vez por todas los profesores tengan el espacio social, o el crédito social en el resto de la población que debiera tener o que tiene sociedades que van más adelante que nosotros? Que uno lo explique por qué un niño... A ver, nos estamos partiendo de cero en esto. Yo creo que la beca profesor apunta en la línea correcta en este libro que acaba de sacar Sergio Urzúa con Arturo Fonten, Educación con Patines. Hay una propuesta, y que es una propuesta que, voy a citarlo a ellos, en su valorización vale algo así como 60 millones de dólares, y que supone o pretende que un profesor, en promedio, siempre estos son promedios, gane algo así como un 10% más que cualquier otro profesional. Si esos números estuvieran correctos, yo creo que es un tema que se puede analizar y estudiar, digamos. Pero esas son las cosas que tenemos que ver hoy día. Como digo, llevo una semana, hay buenos equipos técnicos en el Ministerio de Educación, y después hay que enfrentarse con Felipe Larraín, digamos. Ah, y es más difícil sobre... En un rato más, vamos a conversar con Felipe Larraín de la Hacienda Pública, así que esos 18 mil millones habría que ver dónde se vende. Ando un poco deprimido en la Hacienda Pública como la encontró, pero bueno. Sí, sobre todo que ya están anunciando, como montos del ajuste fiscal. Quiero saber qué expectativas tiene respecto del fallo del Tribunal Constitucional que se viene y que podría cambiar de manera sustantiva la Ley de Educación Superior, ¿o no? A ver, yo no quisiera opinar respecto de fallos pendientes de tribunales. Se puso abogado el ministro. Exactamente, y hoy día peor todavía porque estoy en otro poder del Estado que es el Poder Ejecutivo. Miro con respeto y consideración lo que decía el Tribunal Constitucional, el Tribunal al cual me merece el más alto respeto. Pero viene el tema... Está viendo todo el articulado, o sea, se pueden resolver cosas respecto a la limitación al número de vacantes, respecto del precio de los aranceles, de todo, de las atribuciones, de la subintendencia. Parte de la autonomía que está en riesgo. Hay varios temas que tocan la Constitución en la ley y por eso yo sí me parecía inoportuno que se le apurara al Tribunal Constitucional. Esta es una ley delicada. Hay materias que podrían ser consideradas de materia de ley orgánica que suponían cuero un distinto votación. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional hay que dejarlo hacer su trabajo y como hacía el Presidente Lago, dejar que las instituciones funcionen. Pero ustedes son parte. ¿Nosotros somos parte? No, no, no hemos hecho parte, digamos. Por eso, pero... Es que la pregunta de la Consuelo es esa. Nosotros vamos a hacer lo que diga el ordenamiento jurídico y cuando se promulgue la ley la vamos a ejecutar en la forma que salga al Congreso y con las aprobaciones constitucionales que requieren conforme a la Constitución Política del Estado. ¿Por qué los estudiantes... Me quedo dando vueltas. ¿Por qué con los estudiantes todavía no? Pues son muchos, pues son distintos, pues... No, porque yo creo que está recién entrando marzo, las confederaciones están recién reuniéndose, están más preocupados los mechones y los novatos, digamos, que del Mineduc. Ahora va a llegar la oportunidad de juntarnos con ellos. Yo creo que son un actor demasiado relevante como para ignorarles. Por el contrario, hay que sentarse, escuchar lo que tengan que proponer. Ojalá que su aporte sea constructivo para el mejoramiento de la educación en Chile, que es lo que todos aspiramos, digamos. Tenemos un compromiso de tiempo con el ministro de liberarlo. Los compromisos son para no cumplirlo. No, no, para liberarlo por la hora que nos plantean. Me pueden invitar otro día, no tiene por qué ser la única invitación. Sí, esperemos que pase después. Sigue pensando que iba a ser como James Bond. Eso se encontré increíble. ¿No vieron eso? Sí, la frase. Sí, la frase. Solo James Bond había esquiado en una avalancha, pero ¿qué le iba a hacer el segundo? Surfeado. Surfeado en una avalancha. No, esquiado, esquiado. Lo que pasa es que es una frase que dije acto seguido de mostrarme apabullado por las cifras que representa el Ministerio de Educación. Claro, eso es una descripción de la avalancha. de tamaño que significa este ministerio, el ministerio más grande de Chile hoy por hoy. Son 4.250.000 raciones diarias que se distribuyen a lo largo de Chile. 67 libros multiplicados por 3 millones de estudiantes que se distribuyen también. 3.250.000 estudiantes. Para darle una idea, hay 2.099 escuelas rurales multicursos en Chile. O sea, la verdad que esto es apabullante y eso lo hace desafiante y atractivo. Por eso hice la metáfora de James Bond. Esas no son más malas necesariamente, esas escuelas rurales multicursos. Hay de todo. No es un parámetro de mala calidad necesariamente. A ver, y este es un tema que a ti Matías te preocupa mucho que es el de la reinserción. La reinserción supone multicurso. Aquellos que han dejado el colegio y que queremos atraerlos de vuelta supone multicurso y en eso es una flexibilización legal que va a ser necesaria. Yo estoy trabajando ahí con el Hogar de Cristo, con la Fundación Súmate porque queremos hacer un proyecto de ley que simplifique y desburocratice la forma de reinceptar. Ellos están especializados en eso. Sí, por supuesto. Yo me junté con ellos antes de asumir porque yo antes trabajaba en el Hogar de Cristo pero en la Fundación Emplea así que me interioricé de lo que estaba pasando en Súmate porque es un tema que va a ser prioritario. Nosotros hay 77.000 niños que han dejado el colegio y que hay que ser flexibles para reincorporarlo. Por si alguien es otro número apabullante. Si alguien no entiende lo que son los multicursos recordemos que son escuelas que tienen uno o dos profesores y que tienen, no sé, quince o veinte alumnos pero los alumnos están distribuidos en una sala de clases de primero o sexto básico. De primero o sexto básico. El unidocente. El unidocente y que es una realidad que aunque nos pareciera... Muchas gracias. Esa cifra apabullante ¿Podemos seguir hablando después? En torno al 70%, 75.000, perdón. 77.000. 77.000 muchachos hasta los 18 años que no están en el sistema educacional. Que no están exponiéndose a una sala de clases. Y el sistema de reinserción y reincorporación está muy centrado en los adultos lo cual no está mal pero hay que buscar una alternativa para estos miles de estudiantes. Bueno, quiero agradecerles. Son las 8.30 prometimos... 8.30 Le agradezco mucho la puntualidad es parte de la educación en Chile mejorar nuestra puntualidad así que le agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Chao, buena semana. Es impresionante cómo la digitalización avanza. Vean ustedes lo que hizo el BBVA que cuenta con una modalidad que permite a los no clientes a revisar si tienen un crédito de consumo preaprobado descargando la aplicación del banco. Encuentra más información en BBVA.cl BBVA creando oportunidades. Si eres heavy para ver series usa heavy tu internet configura Movistar y Smart Wi-Fi. Contrata a tu trío hogar con Movistar Play para que veas tu televisión donde quieras por 34.990 pesos mensuales. Más información en Movistar.cl Movistar elige todo. Pensando en digitalizar tu empresa conoce ISEP Chile firma y facturación electrónica con relación remota y biometría facial entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacte ISEP al 236-07175 o ingresa a www.ie-sepchile.cl ISEP Chile con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. En marzo súbete a tu próximo Volvo con los espectaculares precios en todos sus modelos 2018. Además hasta el 31 de marzo podrás obtener tu permiso de circulación completamente gratis. Aprovecha y cotiza tu próximo Volvo en volvocars.cl o en su red de concesionarios Volvo Innovation Made by Sweden. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí haces lo mismo con tu bono invierto en depósitos convenidos de la red envial. Infórmate como en la red envial.com haces suerte por experto. En la dehesa existe un antes y un después con casa híbrida de vista a los bravos. Un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1100 metros cuadrados. Descubro nuevos pilotos de casa híbrida donde los espacios dejaron de ser lo que son. Soco Oesa todo es diseño. Contrata tu seguro obligatorio y te regalamos un pack de cuatro tuercas para las ruedas del auto. A ver, entonces compra tu seguro obligatorio consorcio y estarás ayudando a los niños de Cuaniquem. Ahora sí, compra hoy tu SOAP 2018 desde la aplicación consorcio. Es más simple y además de estar protegido estarás ayudando a los niños de Cuaniquem. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Hay personas que cada madrugada se levantan con una sola convicción. Levantar a nuestro país. Por eso Gracias. Por hacer posible el Chile de hoy y mañana, este 19 de marzo, Día del Trabajador de la Construcción, los constructores saludamos y reconocemos su enorme contribución al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad en los últimos quince años y además en el dos mil diecisiete en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Compruébalo en www.afphabitat.cl Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl Amor, ¿qué estás haciendo en el celular? Deberías apagarlo, la película está por comenzar. Un segundo, un segundo. Dale. Ya casi. Listo. Crédito de consumo aprobado y depositado en la cuenta. ¿Qué tal? No. Si tú estás siempre en el celular, nosotros también. En BBVA puedes contratar tu crédito de consumo cuando quieras y todo desde tu celular. Conoce más en BBVA.cl BBVA, creando oportunidades. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spiff.cl Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a ESERT Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ESERT Chile.cl o llámanos al 2360-7175. ESERT Chile. Cero papel, cero problema. Puedes escapar de marzo y avanzar más rápido. Puedes escapar de marzo y llegar hasta donde quieras. Puedes escapar de marzo y manejarlo a tu antojo. Escápate de marzo en tu próximo Volvo. Aprovecha los espectaculares precios en todos nuestros modelos 2018. Cotiza en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. La app Consorcio responde rápido. Con ella puedes pedir asistencia 24-7, seguir el móvil por GPS, hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. No importa si quieres descansar en las playas del norte o en las termas del sur en Semana Santa o en tu próximo fin de semana. Lo importante es aprovechar la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios y va incluido y además acumulas millas la tampaz. Este 19 de marzo, es decir, hoy, reconozcamos a quienes día a día aportan al crecimiento del país en el Día del Trabajador de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número uno en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años en 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. El programa Pro Deporte de Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo a valor preferencial con 50% de descuento diseñado para evitar lesiones o condiciones médicas que afecten el desempeño deportivo. Válido hasta el 30 de abril. Clínica Alemana Si es tu salud es la alemana. Son las 8 con 36 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Oye, día de... Bueno, el viernes se dio a conocer un audio del hoy ex senador Jaime Orpiz en el cual criticaba a los fiscales, fundamentalmente a la fiscal Jimena Chong por, según él, haber aplicado uno, haberle negado el derecho a defenderse durante mucho tiempo en el proceso al no permitir que al realizar una investigación esté en mi interpretación desformalizada primero y no darle la oportunidad de defenderse y lo segundo porque ante hechos similares en otros casos se han ofrecido o salidas alternativas, no se han presentado querellas o penas muy bajas versus los 21 años de cárcel que se están pidiendo respecto del ex senador Orpiz. Esto fue en un audio que circuló en que el propio Jaime Orpiz hace estos descargos y hace una suerte de yo acuso planteando además que la fiscal Chong estaría aprovechando estas circunstancias de la acusación en contra de él para hacerse comillas campaña como fiscal dura en función de ser nombrada en una de las fiscalías que está vacante, digamos. Bueno, cada uno se hace responsable de lo que dice. Dentro de los argumentos que plantea Orpiz probablemente lo que faltaría sería la explicación si es que así lo consideran de la fiscalía respecto a por qué efectivamente respecto a delitos similares no se persevera, se ofrece salida alternativa, etcétera, etcétera y en este caso se llega a sumar 21 años de cárcel. Él plantea que el único cargo que él rechaza es el de cohecho que no existió cohecho en los demás él aceptó responsabilidad, pagó los impuestos que no había pagado, en fin, hizo lo mismo que hicieron otros que recibieron beneficios distintos, que recibieron un trato completamente distinto, tanto del servicio de impuestos internos como de la como parte de la propia fiscalía. Es lo que plantea Orpiz. Y después... Ahora, acusar a la fiscal Chong de ser con él particularmente duro, yo no sé si se aplica porque la verdad es que ella es una fiscal que siempre ha sido como bien... No, no, pero remitido a lo que plantea él, la misma fiscal Chong en otros casos ha sido más... Claro, pero depende de la cantidad de otros fiscales, en comparación con otros fiscales y en torno a sus casos habría que ver cuántos delitos acumulados investiga y de qué manera eso influye en cómo evalúa ella las condenas que está pidiendo. Lo que pasa es que en ese sentido yo creo que uno debería escuchar a la fiscal Chong o al Ministerio Público explicando por qué la diferencia porque efectivamente a ojo de alguien que no entiende podría parecer desproporcionado pero sin embargo tal vez aquí haya delitos que se cometieron en conjunto haya agravamientos producto de determinadas cosas haya conductas reiteradas en fin y todo eso lleve a que se plantea una cosa como esta. El cargo que está vacante y que este miércoles se hacen las audiencias es el de fiscal metropolitano de la Centro Norte regional metropolitano de la Centro Norte y están postulando para este cargo para conformar la terna Jimena Chong José Morales Raúl Guzmán Tufit Bufadel Julio César Ruiz y Javier Almendariz ¿te acuerdas que fue metropolitano oriente al comienzo de la reforma? Y entiendo que estuvo fuera la fiscalía Sí, claro estaba fuera de la fiscalía Javier Almendariz Yo sé particular no No, no pero se está usando el sistema Exactamente Por eso planteo dos Uno, una grabación un audio del ex senador Orpi y otro también de un ex un video en este caso dirigido a la mozanería Y que también está postulando un cargo Claro No es que hoy día la mediación no está necesariamente en manos de los medios tradicionales ni de los periodistas sino que hoy día la tecnología te permite mediar o llegar a tu público de una manera directa lo hizo el ex senador Orpis lo hizo también el ex ministro Jaime Campos con contextos y razones totalmente distintas en el contexto Jaime Campos de su postulación a ser el gran maestro de la mazonería ¿es maestro o maestre? Maestre Maestre Yo había escuchado maestre también acá es maestre de la mazonería y se refiere porque parte poniéndole que escabe el algato respecto del tema que todos querían escucharlo a él en primera persona y parte esto diciendo nunca he pretendido bueno venerables hermanos en fin he considerado oportuno dirigirme a ustedes para informarles sobre ciertas materias pero entrando en materias sobre lo de Punta Peuco dura seis minutos y tanto o ocho minutos y tanto el veo pero hay una frase destacaba una tercera por ejemplo nunca ha pretendido amparar a violadores de los derechos humanos como algunos los han sostenido al contrario durante un año y medio busqué respuestas en esta materia sin embargo quienes debían adoptar las resoluciones políticas en el momento oportuno no lo hicieron a la presidenta Bachelet me imagino que se refiere si no es él quien está por sobre él o quien estaba por sobre él para adoptar medidas políticas era la presidenta Bachelet dice después de un rato hasta el viernes ocho que es cuando en la práctica dejó de actuar como ministro de justicia de derechos humanos el gobierno nunca me entregó información o instrucción o resolución sin embargo de una manera a mi modo de ver extraña el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana esto lo dice textual el ex ministro Campos a horas de la transmisión del mando me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre Punta Peuco como algunos lo indican pero que objetivamente se refería a él fíjate que les advertí les advertí a todas las personas que participaron de eso me imagino que en una de estas también la presidenta que ese acto jurídicamente era ineficaz y que no iba a producir efecto material alguno y que me parecía solo una maniobra política y efectista y que por cierto para ello no me prestaba y voy a pasar al último parrafito que es destacable cuando se refiere en particular a la presidenta Bachelet dice cuando asumí el ministerio de justicia le plantea su excelencia a la presidenta de la república la necesidad de adoptar una resolución sobre la situación que regía en el penal denominado Punta Peuco en esa ocasión me advirtió la presidenta Bachelet que era una materia muy compleja que contenía aristas políticas militares penitenciarias en fin de seguridad y por ende la resolución se iba a adoptar más adelante es decir está señalando sin decir sin mandar con nadie directamente con nombre y apellido que fue la presidenta Bachelet quien pospuso la medida y también que fue ella quien estaba detrás o quien lo impulsó a la hora nona como dice por aquí de intentar revertir una indecisión propia y lo que está diciendo es que él estaba a favor pero que se hiciese a tiempo y que por lo tanto no le cargaran a él a último minuto un decreto que finalmente no iba a tener efecto alguno y que lo único que iba a hacer como dice el ministro Campos era enturbiar el cambio de mando en un año y medio de mi ejercicio ministerial en seis ocasiones le volví a señalar la necesidad y la urgencia de que adoptásemos una resolución sobre el particular incluso como ministerio de justicia le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas a objeto de concretar nuestros anhelos sin embargo nunca tuve respuesta sobre ello más claro imposible la versión del ministro Campos ¿o no? nada más que agregar nada más que agregar nada más que agregar no repongo que agregar ahora es de la transmisión ahora lo otro que a mí me llama la atención es que él dice mire sabe que lo que sí iba a hacer era una cosita era dejar un rayón de pintura y ponerle un pie forzado al nuevo gobierno y yo no estaba dispuesto a eso acusa un poco de frivolidad al gobierno de querer hacer algo efectista y no eficaz y bueno y termina de alguna manera pero dice ahora es de la transmisión del mando ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violentan mi conciencia y la ley? ese es el ministro o el ex ministro Jaime Campos ministro ex ministro de justicia y derechos humanos en referencia a bueno toda información que no es por nada pero la había adelantado en la tercera pérdida pero esto está está refrendado está refrendado y es de su propia no es de su propia letra de su propia boca 8 de la mañana con 44 minutos ¿está con nosotros? Sí el ministro de Hacienda Felipe Larraín ministro ¿cómo está? muy buenos días hay cifras nuevas de las cuentas nacionales ¿verdad? Sí hola buenos días aquí en Buenos Aires en la reunión del G20 a la cual asistimos por invitación de Argentina pero sí efectivamente han salido nuevas cifras de cuentas nacionales y la verdad es que nuevamente constatar una nueva mala noticia porque la mala noticia es que la revisión de las cuentas nacionales nos arroja menor crecimiento aún del que habíamos conocido en el periodo 2013 2017 hay que considerar que en vez de haber crecido 1,8 que ya era un crecimiento muy bajo ahora con la revisión el crecimiento ha sido de apenas 1,7% y mi comentario aparte de porque esto ya ocurrió ¿no? es que la revisión fundamental ocurre en el año 2016 en que el crecimiento pasa del 1,6 que había a 1,3 y el año 2017 se revisa a 1,5 pero también el IMASEC de enero recién pasado se revisa de 3,9 a 3,5 y todo esto configura un escenario en que primero constatar el paupérrimo crecimiento de los cuatro años previos pero también decir que el crecimiento no está garantizado este es una muestra más es un testimonio más de que aquí vamos a tener que trabajar duro para poder sostener un crecimiento más potente en Chile del que hemos vivido en los últimos cuatro años y creo que tenemos una tremenda tarea por delante Ministro Larraín a partir de dónde surge esta revisión es normal que uno llega a esta revisión de cuentas nacionales y por qué se produce en este caso esta revisión nuevamente también falló la cuenta como alguien dijo por ahí que se les quedó pegada una celda del Excel a mí sí yo me quiero sumar a esa pregunta porque yo tengo entendido que cuentas nacionales o sea la revisión se hace un par de veces al año pero no entiendo por qué se hace cuatro años para atrás claro lo que pasa es que es un tema técnico nosotros tenemos revisiones antes teníamos un año base en cuentas nacionales y ese año base se hacía a los precios de ese año base hoy día lo que tenemos es un sistema de precios encadenados entonces lo medimos a los precios del año anterior entonces esto se va revisando y las revisiones ocurren y ocurren para atrás no solamente porque haya habido algún error sino que porque los precios en base a los cuales se hace esta revisión van cambiando esta es una nueva metodología a la cual Chile se ascribe es un tema técnico no es que se le haya quedado no es un error en una planilla Excel pero también o sea este es un tema y el segundo tema es que hay nueva evidencia y a veces hay revisiones porque hay cifras que son definitivas o revisiones de las cifras que se dieron originalmente entonces hay como dos elementos pero aquí no hay que no hay que pensar que esto es un error burro esto no es esto no es el tema del déficit digamos para dejarlo claro no es el tema del déficit que era 1,7 y de repente nos encontramos que era 2,1 son dos cosas no aquí básicamente lo que hay son constataciones a partir de metodologías existentes digamos o sea uno no puede pensar en otra cosa pero lo que sí el diagnóstico es el que es inapelable digamos lo que indican esos números es que estamos un poco peor de lo que esperábamos digamos ahora estamos un poco peor de lo que esperábamos y que la partida del año 2018 no es tan auspiciosa como la que se había tenido ¿no es cierto? y que algunos lo llevaron a revisar los crecimientos del año y decir no aquí yo quiero decir que aquí tenemos que ser cautos y aunque uno es moderadamente optimista respecto a lo que podemos lograr sin duda alguna que las circunstancias podremos tener algo de mejores circunstancias externas pero de nuevo el grueso del partido lo vamos a jugar en casa en la posibilidad de reencantar a los agentes económicos reencantar la confianza reducir incertidumbres mejorar la gestión y hacer proyectos públicos de calidad ministro de acuerdo de la responsabilidad fiscal yo recuerdo que usted tiene un plazo creo que de 90 días para indicar cuál va a ser su política fiscal de largo plazo yo me imagino que todos estos datos cambian y la pregunta asociada a esa es bueno ¿de dónde vamos a hacer los ahorros? porque entiendo que se está hablando hoy día Alderopulso habla de ahorros entre 500 y 600 millones de dólares ustedes hicieron algo parecido al principio del gobierno anterior pero ¿cómo se hace ahora? digamos con un escenario distinto sí a ver lo primero efectivamente Nicolás nosotros tenemos un plazo de 90 días para explicitar cuál es nuestro compromiso fiscal para los 4 años particularmente en lo que se refiere a la convergencia hacia niveles de equilibrio estructural lo primero es decir que no nos hagamos la expectativa de que vamos a lograr equilibrio estructural en 4 años porque sobre todo porque estamos partiendo de menos 2-1 entonces cuando se dice quiero ser claro porque este punto es bien importante cuando se dice que el 2-1 el 1-7 o el 2-1 va a lo mismo no por supuesto que no va a lo mismo es un error complicado es un error significativo es un error grave porque es como la política fiscal y el compromiso fiscal de los gobiernos se hace en base al balance estructural y no al balance efectivo dada nuestra regla fiscal esto afecta el punto de partida y si quisiéramos converger por ejemplo pero le pongo un caso simple si quisiéramos converger a cero o sea equilibrio estructural tenemos menor espacio de gasto año por año esa es la consecuencia práctica de esto ¿no? entonces ahora ¿cómo se hacen los ahorros? yo quiero decir que nosotros estamos trabajando justamente en esto dentro de poco vamos a vamos a conocer un intuitivo de austeridad de austeridad fiscal y vamos también a hacer una vamos a tener que estudiar bien el presupuesto porque vamos a tener que hacer ahorros en otras partes también pero para ser claros porque muchas veces dicen nos tenemos que apretar el cinturón nos vamos a apretar el cinturón en el sector público para poder tener más recursos para destinarle a los chilenos o sea nuestra expectativa es que el chileno medio no tenga un efecto de esto sino que al contrario que esta sea la forma como podemos llevarle los beneficios pero esto exige un trabajo y un esfuerzo y otro punto que me gustaría rescatar o sea no rescatar sino que más bien destacar de las cifras que hemos conocido es que las exportaciones del año en el 2017 son enfrentan el tercer año de caída consecutiva o sea no solamente tenemos cuatro años de caída de inversión en el periodo 2013-2017 sino que también tenemos tres años de caída de exportaciones este es el concepto en volumen no el concepto en valor no es cierto de exportaciones que son a los precios de cada año pero este es el concepto de exportaciones de las cuentas nacionales entonces nuevamente hemos contatado de que en un periodo en que hemos tenido incluso el año 2017 en que tuvimos una recuperación de los mercados mundiales porque la recuperación no comienza el 2018 comienza el 2017 sin embargo ¿qué fue lo que se dejó de exportar en volumen? mire en volumen tenemos en exportaciones caída en exportaciones mineras agropecuarias silvícolas y pesqueras o sea tenemos una la verdad bastante generalizada la caída de exportaciones sin duda que hay un tema con las exportaciones mineras que están afectadas por una huelga pero uno dice bueno pero estas son entonces las mineras y esto las vuelve escondidas no es más que eso porque tenemos también caídas en estos otros sectores pero estamos hablando de unidades no estamos hablando de precios no es que exportamos menos porque el cobre valía menos sino que exportamos menos toneladas menos toneladas de la niña de pescado menos todo eso es y eso me dio a los precios de un año de un año determinado no es cierto para qué tenemos que tener algún método para sumar unidades que son distintas eso se hace a través de precios pero de precios de un año de un año bajo ministro ministro hacienda usted dice que la recuperación ya venía produciéndose en el mundo por lo tanto me gustaría saber a qué le atribuye usted la baja porque los productores chilenos tienen el incentivo bien puesto en que afuera tienen mercado para sus productos entonces por qué incluso el tipo de cambio cayó ahora el último año pero el tipo de cambio tengo la sensación de que estaba bien hace un año un año y medio por qué se produce esta baja en la exportación a su juicio mire yo creo que esto en primer lugar es un análisis que hay que hacer sector a sector para ver cuál es la razón que tenemos pero el panorama global que queda es que aquí hemos tenido una cosa bastante generalizada en rubros que uno puede decir oye pero aquí hay un tema tal vez podrá haber una explicación puntual pero a mí me parece que uno tiene que pensar también en el escenario general y global local que cuán estimulante es desde el punto de vista de la exportación y el único elemento no es el tipo de cambio es cierto lo que dice Matías de que el tipo de cambio es un elemento dentro de esto y en un esquema de tipo de cambio más competitivo que teníamos entonces estaban 680 hace un año por ahí claro y parece ser todavía un poquito más sorprendente el hecho de que tenemos tres años consecutivos de caída de exportaciones que yo espero que esto se revierta en el año en el curso así como se debería revertir también las indicaciones que tenemos y la proyección que tenemos se debería revertir también la baja de la inversión esto significa ministro perdón esto significa que ustedes también tienen que revisar las estimaciones de crecimiento si es que están partiendo de una base que era más deteriorada de lo que calculaban significa que ustedes van a ajustar también sus números nosotros en principio mantenemos los números que planteamos aquí la verdad es que hay una revisión de una décima de crecimiento en promedio cuatro años lo que pasa es que una décima no es menor es un en vez de crecer al 1.8 es crecer crecer al 1.7 pero desde el punto de vista como un primer orden de efecto nosotros mantenemos un crecimiento en torno a 3.5 para este año para el periodo presidencial me lo preguntaba por el IMASEC de enero en realidad que si es cuatro décimas más bajo de lo que se había informado inicialmente sí pero lo que pasa es que un IMASEC de un mes no hace así como una golondrina no hace verano el IMASEC de un mes tampoco tampoco una nube negra no trae temporales yo nunca me creí que el país iba a creer al 4% porque enero había crecido al 3.9 y el primer trimestre igual va a ser un trimestre hay que recordar que esto depende como nosotros medimos en 12 meses la base de comparación de los 12 meses anteriores importa y como vamos a ver en febrero y marzo vamos a tener el efecto de escondida de la huelga escondida que se normaliza entonces como tenemos una situación de mayor normalidad vamos a ver el primer exactamente vamos a ver el primer trimestre un crecimiento algo más elevado pero en el fondo tal como yo reafirmo lo que nosotros hemos dicho nosotros no nos entusiasmamos o sobre entusiasmamos con el IMASEC de enero y si el IMASEC cae en torno a una cifra un poco más dentro del rango de lo que habíamos proyectado por lo tanto nosotros no movemos nuestra estimación Ministro Felipe Larraín un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros encantado mucho gusto saludarlo igualmente hoy terminara con 56 minutos no queda más que irnos siguen los alegatos en la Haya durante toda la promoción del día vamos a tener información por eso estás con peluca no no se sembraba si por eso vienes con peluca porque no es canoso no 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 soy Nicolás muy buenos días nos vemos en lugares notables desde marzo el cementerio general de Santiago que estén muy bien precioso buenos días chao